Caterina Wenghauer Era una pequeña niña de 6 años que, durante una tarde de invierno, decidió salir a jugar por unas cuantas horas al patio trasero de su casa, mientras sus padres arreglaban el cuarto de su futuro hermanito. Ella siempre se había caracterizado por ser una chiquilla muy dulce y obediente. Adoraba jugar al aire libre y sentía una gran fascinación por los animales. Robin y Juliet confiaban plenamente en ella, pues siempre había tenido un muy buen comportamiento. Sin embargo, los niños son niños, y la curiosidad y el incipiente deseo de explorar son parte de su naturaleza. Pese a estar conscientes de tal realidad, ese día el matrimonio se hallaba tan distraído en su labor que no fue sino hasta pasada las 7 de la noche que se percataron de que la pequeña ya no se encontraba en el patio ni en ningún lugar del interior de la casa, como habían asumido en un primer momento al no verla a través de la ventana. Desesperados, dieron una vuelta a la manzana en su búsqueda, pero no había rastro alguno de la pequeña. Nadie la había visto pasar por allí. Ambos estallaron en pánico y se dirigieron a toda prisa a la estación de policía. Es una niña de cabello largo, castaño, medio, grandes ojos, oliva, tez bronceada, un metro veinte de estatura. Estaba vestida con una blusa blanca, un chorro de poliéster beige con pantimedias gruesas color caoba y unas botas rojas con trenzas escarchadas. Describía Juliet a los oficiales bañada en llanto. Las brigadas de búsqueda se desplegaron de inmediato por toda la zona. Al correrse la voz entre los habitantes, varias familias también se unieron a las brigadas. Todos sabían que la vida de Caterina estaba en riesgo debido a las bajas temperaturas que se acentuarían durante la madrugada y los demás peligros que se hallaban al acecho en la soledad de las calles o las profundidades del bosque. Las horas pasaban y mientras unos intentaban calmar a los padres, sobre todo a Juliet, quien no debía alterarse de tal manera debido a su estado. Otros preparaban alimentos y bebidas para entregarlas a quienes se hallaban con las patrullas sondeando sin descanso el bosque y las carreteras. Berros, rasteadores y helicópteros también comenzaron a peinar las zonas aledañas. Eran ya las 5 de la tarde del día siguiente cuando finalmente uno de los pilotos vio a una niña andar al borde de la carretera. A Juliet y Robin les volvió el alma al cuerpo cuando se confirmó que se trataba de su hija. Apenas lo supieron, fueron por ella de inmediato al hospital donde los doctores, después de recibirla envuelta en una gruesa manta, se encargaban de chequear su estado de salud. Una vez se aseguraron de que todo estaba bien, todos quedaron asombrados cuando esta les relató lo que había sucedido. Estaba jugando con Pinky cuando vi pasar un pequeño sorrío y me dio tanta curiosidad que decidí ir tras él. Cuando lo alcancé a darme cuenta de que ya me había alejado mucho de casa, no tenía idea de dónde estaba. Todo parecía ser igual y estaba muy asustada. Los árboles en el bosque cuando oscurece se ven más altos de lo normal y, por supuesto, se ven demasiado aterradores, relataba la pequeña. Pinky me había seguido todo el tiempo y se mantuvo siempre a mi lado, protegiéndome. Él me llevó hasta un agujero donde pasamos la noche y se agurrucó conmigo para darme calor. Al despertar, seguí andando sin rumbo hasta que él comenzó a olfatear y a ladrar. Lo seguí y encontramos una salida que daba hacia la carretera. Él siguió andando, así que supuse que había encontrado la manera de volver a casa. En todo el camino no me permitió que ningún extraño se me acercara. Luego de caminar un buen rato, los señores policías vinieron por nosotras y nos trajeron aquí, concluyó la pequeña. Los padres de Caterina estaban tan preocupados por ella que no habían notado que su mascota, un perro mestizo que había adoptado hacía dos años atrás, tampoco estaba. Él fue su principal héroe, pues gracias a su protección y cuidado pudo ser encontrada a salvo por los oficiales, quienes también jugaron un papel crucial en su rescate. Los habitantes celebraron con júbilo la noticia. Los padres de la pequeña agradecieron al escuadrón de búsqueda y a todas las personas que colaboraron con el proceso al unirse a las brigadas proveer hidratación y comida por su gran solidaridad, esfuerzo y apoyo en tan difícil situación. Caterina desde entonces se volvió inseparable de su gran amigo Pinky y una de las primeras lecciones que enseñó a su hermano menor fue que sin importar el motivo jamás, jamás debía alejarse solo de casa. Amigos, no existe amor más puro y bondadoso que el que nos entregan nuestras mascotas, las cuales muchas veces se convierten en auténticos héroes y heroínas. Asimismo, en situaciones adversas es cuando muchas veces la raza humana da muestra de su generosidad y amor al prójimo, al hacer sin interés todo lo que se encuentra al alcance de sus manos para reguardar y proteger la vida y bienestar de sus padres. Esperamos que realmente te haya gustado esta historia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos y familiares. Te aguardamos. Hasta la próxima.